¡Hey! Muy buenas a todos, aquí JaninPegasos en un nuevo vídeo y hoy estamos en Digimon Adventure y hoy vamos a hacer la misión y los Digimons, que es una misión secundaria y por el momento nomás está la mazmorra digital A, así que hacemos este en este episodio y en el próximo episodio haremos el despertar de Angimon. Vamos allá. Este mismo equipo. ¡Socorro, socorro! ¿Qué te pasa? Los Digimon han desaparecido. ¿Cómo? Que los bebés Digimon han desaparecido. ¿Qué? Posiblemente haya sido Ogremon, que somos enemigos desde la infancia. Ogremon, lo derrotaremos. Y te... Sí, me traigáis los Digimons. Por favor. Madre mía. Esta pierde Digimons al camino. Será un vídeo como mínimo de 15 minutos, así que vamos allá. Disparo de aire. Fuera. Madre mía, ahora le hace un daño increíble, eh. Nada más necesitábamos Digimons evolucionar a uno por batalla, así que... Aollido explosivo. Y ataque normal. Dos quince. Perfecto. Vamos... A ver dónde están los Digimons. ¿Eh? No, no, no. Eso eran flores. Por aquí igual hay algo. Madre mía, ya vi uno. Pero tengo que echar a correr... Si le he dado. ¿Con qué sostenemos, eh? Musoroboni numemone. Veneno máximo me hace. Envenenado contraataque. Toma. Y toma. Dos cincuenta y siete. Y el veneno le hace efecto. Numelodo. No me salían aún las skills, pero bueno. Iba a morir ya. Victoria y subirá al diecisiete, ¿no? Pues no. Y me dan antídoto. Ya te encontré. Perfecto. Venga, vete con tu dueño. Sí. Vamos a continuar. Vale, lo que sí vamos a cambiar en el Digibyce. Equipar a Patamón. Vamos a equiparle esta... Esto de experiencia. Que iría más o menos... Ahí. Esto es el Lázaro. Y ahí. La experiencia. Ah, es que son... Son cuatro. Madre mía. El Lázaro... Que son... Que son tres. Va. Va. Ahí. Vale. Megacura. Madre mía. Esta en su lugar. Vale. ¿Cómo lo voy a hacer? Es que esto... Eso era la cura bestial. Y es que el Lázaro... Lázaro lo necesito poner ahí. Vale. Y es que la megacura... Tendría que ir ahí. O ahí. Y es que no puedo ponerlo en otro lugar. Así que... Entonces pongo este. Que cura 800 de vida a todos los aliados. Y doble de experiencia para Patamón. Vamos a comprobarlo. Disparo de aire. Fuera. Y entre estos dos... Se cargan a... Numemón. Y fuera de combate. Sí, está consiguiendo el doble. Espera, digibais. Equipar. Eh... Patamón. Eh... Vale. Vamos a seguir buscando. No me persigas. O sí. Venga. Brazos, tijeras y veneno máximo. Buah. A ese. Contraataque. Vale. Sí, 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 sí. Disparo de aire. A ese. Y ahora... Y ahora... Y evolucionamos a Garurumon. Y el aullido explosivo... Le afecta. Perfecto. Vamos a seguir buscando. Perfecto. En vez de dar 800 de vida a todos los aliados, da 400. Madre mía. Menudo amigo. Veneno máximo. Veneno máximo. Agagumon. Y tarea gordo. Agagumon. Sí. Y su ataque aumenta. Disparo de aire. Fuego azul. Ataque normal. Megayama. Que diga llama bebé. Agumon. Agumon. Y evoluciona en Greymon. Y una megayama debería de afectarle bastante. Vale. Vamos. Le hago eso. Y curo a todos. Y una megayama. Y una buena victoria. Al 17 conseguimos antídoto. La pregunta es. ¿Dónde estará el resto de Digimons? Aquí hay otro. Venga a casa también con tu dueño y todo eso. ¿Cuántos serán? No, 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 no. A mí no me fastidies. Que yo no quiero... No quiero nada de pelea contigo, amigo. Madre mía, que sigue persiguiéndome. ¿Por dónde habrá que ir? No, por ahí tampoco. Así que... Vale, por aquí no es. Así que vamos a mirar... ¿Dónde vas? Sigue persiguiendo en círculos. Perfecto. Lo hemos logrado. ¿Por qué os habéis escapado? Así que os han raptado. Perfecto, lo hemos conseguido. Bien hecho, TK. Sí. Muchas gracias. Así se hace, TK. Bien hecho, Patamón, TK. Muchas gracias a todos. No hay de qué. Libera ese. Cura el bloqueo de habilidad. Con esto es mi agradecimiento. Gracias. Y el próximo episodio será el despertar de Angemon. Un capitulazo, creo. Y espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, no dudéis en dejar un like, un comentario favorito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.